Hemos identificado y lo vemos muy claro cuando se ponga en marcha la línea 2, pero sin esperar ese momento sí que es verdad que hay algunas rutas que por el efecto de la cantidad de gente necesitarían, a nuestro entender ahora, más autobuses que otras rutas que actualmente llevan menos pasajes que esas y a lo mejor tienen algún autobús de más. Por lo tanto, esa reasignación de tiempos y de autobuses sí que estamos trabajando y eso no se va a esperar los años, esto lo vamos haciendo sobre la marcha. Identificamos que la pérdida de velocidad en la zona de la transísmica y en la parte de Ojo de Agua, que estamos sufriendo actualmente entre los Andes y la zona de San Isidro, nos obliga a hacer reasignaciones de vehículos porque es una zona donde necesitamos más. Lo necesitamos porque la menor velocidad quiere decir menos frecuencia de paso y por lo tanto los haremos de sacar de alguna otra zona. Y en alguna hora, en las cuales a lo mejor, pues en la zona quizá, por ejemplo, de Panamá Viejo, donde pasan muchas otras líneas, pues no tenemos. Si me permite, es importante también hablar a veces de la comunicación y la información al ciudadano y al cliente, porque me he dado cuenta que no todo el mundo comprende bien el sistema de red, de que por la transísmica nosotros pasamos siete líneas distintas, que no todas van al mismo sitio, naturalmente, pero que sí que muchas le van bien a la misma persona que está esperando el autobús porque quiere hacer un recorrido de seis kilómetros y esos seis kilómetros hay seis líneas que lo hacen y él solo coge la que al final, digamos, él aprendió que es la suya. Y en ese sentido también estamos trabajando porque los temas de comunicación e información en zonas pagas, para nosotros es un tema muy importante. Seguramente la palabra, digamos, que más señalaría un gran salto sería confiabilidad o regularidad de paso. El hecho de poder tener un grado de adecuación alto entre lo que uno programa cuando hace un horario y decide, digamos, que esos autobuses vayan por esta ruta y la realidad y que ese autobús que está calculado que a las 7.20, pues, pare en la avenida Valvoa, dirección a Chorrillo, que pare. Y que si no para, sea por dos minutos. Y que el que viene de atrás no venga junto, sino que venga a sus ocho minutos de cadencia regular que ha de tener. Eso es lo que un sistema de transporte público en superficie de calidad significa eso. Y eso es todo un reto. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.